¿Qué es la función del derecho contractual en una sociedad? Pero si uno cree que el derecho de contratos además también es una expresión política de lo que es justo entre las relaciones entre particulares, entonces ahí el problema no sería cómo hacerle frente a estas externalidades porque afectan el crecimiento económico, sino si esto es justo o no es justo. Si es justo que por el uso de la libertad contractual que hayan unos agentes termine pagando la sociedad entera o inclusive termine pagando gente ubicada en países que nada tiene que ver con este sistema financiero. Entonces eso es, ese es digamos como a lo que yo me refiero con lo que puede ser un rol preventivo o de control del juez. Y quisiera pues sobre todo ir críticas y opiniones. Eso es, no es más. Gracias. 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 Y el asunto es que la regulación eventualmente sí tiene posibilidades de funcionar. Usted decía que me pareció muy interesante el símil de qué tan larga debe ser la garrocha. En Colombia tenemos esquema de titularización desde 1993. En la crisis del año 99 tuvimos una crisis hipotecaria fuerte en Colombia, la crisis del sistema OPAC, y digamos que la solución que se encontró fue precisamente establecer un modelo de financiación de vivienda, de adquisición de vivienda como el de Estados Unidos, con una titularizadora, que ha sido exitoso. Y no solamente para sacar del balance de los bancos los créditos hipotecarios que se pueden titularizar en los términos que usted muy bien presentó, con buen riesgo y buena calificación, sino incluso la cartera perdida. Pero digamos, para evitar un problema como este, y estamos hablando de varios años antes de la crisis de 2008, la solución regulatoria fue haga la titularización, retitularice, pero solo una vez. Digamos, el tema en Estados Unidos fue que retitularizaron creo que hasta la 38ª generación, y el último título ya no tenía absolutamente ninguna relación con el riesgo de los segmentos de crédito que se estaban empaquetando en las generaciones anteriores. Entonces, retitularice una sola vez, y esa retitularización hágala con títulos emitidos por los propios bancos, y en oferta privada, es decir, esos títulos no van a circular. Entonces, digamos que sí habría forma de limitar el tema cuando se encuentra riesgo, sin tener que limitar la innovación, porque a mí me parece que sí es una carga muy fuerte para un juez tener que entrar a calificar cuándo ese título que se emitió varios años antes pueda llegar a tener efecto sistémico. Me parece que es una carga demasiado… que pues sobrepasa completamente a un juez. Ese es mi comentario. Gracias. Bien, yo antes de darle la palabra a Jorge para que responda, los exhorto a que… Eso no suena, eso no suena, eso no suena, para grabar, pero no tiene… Se pronuncie sobre la propuesta, que es lo central del tema, de la anulación de esos contratos, y si hay alguna opinión sobre eso, pues, mejor, ¿no? Es decir, precisamente sobre ese tema. A ver. Esta es una pregunta un poco más desde una perspectiva teórica. Usted nos dijo que los contratos en algún momento no presentaban un problema en la forma en que fueron estructurados, el problema fue que hubo un abuso del uso de las oportunidades que se podían presentar. ¿Por qué hablar de nulidad? Es decir, porque el contenido del contrato, dependiendo cómo sea empleado, no es lo que necesariamente genera la nulidad de un contrato. Tal vez sería pensar también una relación más bien con la inaplicabilidad del contrato en ciertos casos, en los que el juez encuentra situaciones en las que no puede permitir que se den los efectos, pero eso no necesariamente implica, no sé qué piense usted, implica que el contenido del contrato sea nocivo. Porque es una distinción clara que usted bien conoce, en que una cosa es decir, que a los ojos de la lectura de las cláusulas contractuales, digamos, se puede hablar de una nulidad porque en realidad ese contrato como fue estructurado es contrario en su caso a las buenas costumbres, etc. O más bien porque los efectos que desencadenan, haciendo esto otro criterio, no deben ser eficaces. Es decir, se propone que el contrato no sea eficaz que lo que pasa en la acción de tutela, por ejemplo. Muchas veces los contratos siguen vivos, pero usted impide la aplicabilidad del contrato. Desde este punto de vista, la intervención del juez también puede ser más acorde, salvo en el caso de lo que usted habló del tipo class action o acciones populares, más acorde con el actuar normal de los jueces, que es para el caso concreto. Es decir, cada vez que se encuentra, presentar una inaplicabilidad y pensando en situaciones como la estadounidense, el estar de hechisis ayudaría para que se propagara. Pues explico, pasar el debate a la aplicabilidad y no a la anulabilidad, o más bien porque usted considera que ese contenido contractual es nulo cuando al mismo tiempo usted dice que habría podido tener muy buenos efectos. ¿Alguien más? Bueno, voy a empezar refiriéndome al primer comentario. Yo quisiera que avance, que pensara sobre un tema que es el de... De alguna manera la doctora lo plantea. Usted no es abogada, ¿cierto? Bueno, bienvenida de todas maneras porque de eso se trata. Pero si ella sugiere algo sin ser abogada, que es parte del meollo del problema, que es que la declaratoria de anulación de unos contratos que vienen de una ejecución bastante tiempo atrás, ¿cuáles son las consecuencias? Porque sería una anulidad por objeto ilícito, por virtud de haber hecho indebida aplicación de normas sustantivas, de normas de la regulación, ¿no? Y entonces, ¿qué efectos tiene eso frente al consumidor? ¿Cuál es el efecto frente al consumidor de una anulación tan importante de ese vehículo? ¿Termina quién finalmente padeciendo esa consecuencia? Ok, yo sí, yo. Gracias. Buenos días. Primero felicitar a Jorge por la exposición. Segundo, pues, antes que una pregunta, yo quisiera hacer un comentario, digamos, dentro de su explicación, es agrandar, digamos, el tema en esos primeros contratos, digamos, de concesión de crédito, bien sea de crédito que están garantizados con una hipoteca. Muchas veces, no solamente, digamos, todo fue en los bancos, sino también participaron otros actores, como por ejemplo, inmobiliarias, corredores inmobiliarios, que muchas veces estaban con el cliente y le decían, mire, venga, haga la solicitud de crédito, ¿cuántos que gana usted? 100, pase su solicitud por 500, que usted gana, que tiene capacidad de 500, entonces van a ver que usted sí tiene capacidad de pago. Dos, detrás, otro factor que incidió es, también empezó la burbuja inmobiliaria, entonces los precios comenzaron a dispararse. Entonces, decíamos, hoy tiene su vivienda que la va a adquirir por mil dólares, pero no se preocupe, en cinco años eso vale dos mil, eso es un gran respaldo. Entonces, teníamos otros actores que también, y ellos estaban motivados también por ganar, como lo demostró Jorge, que también buscaban especulación, eso llevó a que empezaran a ser un poco más laxos en todos esos condicionamientos para otorgamiento de crédito, que muchas veces, de manera indirecta, también lo conocían los bancos, pero muchas veces pasaban por otros intermediarios que eso fue, y que buscaban también su remuneración, hicieron que subir las condiciones y que pronto no se cumplieran con las exigencias que se esperaban en esos créditos. ¿Qué pasó cuando llegue a la crisis? Pues tenemos que, hay unos inversionistas que son los tenedores de, en últimas, de esos bonos, o acá, de esos valores de contenido crediticio que emitió, que aquí es por medio de un patrimonio autónomo que se emite, no por sociedad. En ese caso, esos se volcaron y decían, bueno, yo tengo ahí en la SPV que tiene todos los créditos, pues yo me volco frente a ellos, pero yo encontraba, era deudores que no tenían capacidad de pago. Entonces decía, yo tengo detrás la garantía, la hipoteca, pero como todo estalló, echaron para abajo el pique de los precios de los inmuebles, entonces yo me volcaba en un precio de un inmueble que de pronto estimaba 2 mil dólares, ya vale 100 dólares. Entonces, la posibilidad de recuperación era menor y muchas veces me encontré con inmuebles que me los adjudicaron y no tenía dónde venderlos, ya no tenían, no todos me los estaban comprando, entonces no podía realizarlos. Entonces, por eso, ya después, mi valor, o mi bono que yo tenía, no tenía cómo yo ir a hacerlo efectivo. Y así nos encontramos que muchos bancos, fondos de pensiones a nivel internacional, europeos, centroamericanos, latinoamericanos, por todas partes del mundo, habían comprado esos papeles, esos valores, triple A, pero después no tenían nada. Pagaron 100 y ya de pronto recuperaron por ahí 1 o 2 dólares frente a 100 que habían invertido. Digamos, eso para mostrar más de la gravedad de ese tema. Lo segundo es, no me quedó claro, es el tema de la anulación frente a qué contrato se haría. Bien sea, uno, en el primero, donde es el contrato de crédito con la hipoteca, o dos, en el contrato de cesión de ese crédito por parte del banco originador al vehículo de propósito especial. Ese es, digamos, donde yo... Ok, bueno, yo creo que con esto no necesito, ¿es cierto? Bueno, digamos, como para aclararlo de la anulación, que es lo último, dos comentarios y el de Pablo, el último comentario y el de Pablo, yo creo que la anulación o cualquier supuesto de supresión de los efectos del contrato, sea a través de la anulación, sea a través de supuestos de ineficacia contractual, sea a través de figuras afines, porque de todas formas en el common law el criterio de anulidad no es igual al que tenemos nosotros, yo estaría hablando de este contrato de transferencia. Sobre todo, cuando es una enajenación simple como en los modelos simplificados, pues bueno. Pero cuando no es un modelo simplificado, sino que es un modelo de titularización sintética, que aquí no se usa una enajenación sin un swap, ¿cierto? Y eso es lo que permite, como usted lo indicaba, titularizar 38 veces, porque como yo no transfiero la propiedad de los títulos, sino que lo que transfiero es el riesgo a través del swap, yo a su vez puedo armar otro portafolio con lo que a mí transfirieron y generar otra cartera, y otra vez verlo y juega, entonces cada que yo emite un bono de estos puedo titularizar a la vez. Entonces, es en estos contratos de transferencia donde yo vería el peligro, digamos, o donde yo vería un uso abusivo de la libertad contractual. ¿Por qué? Porque es que además estos contratos son bien particulares. Esto es una contraparte contractual, pero en realidad esto no es nadie distinto del mismo personal del originador, pues porque es una compañía de caparazón. Está ahí de contraparte en los contratos, pero aquí no hay nadie distinto al originador detrás de este contrato. Entonces, es un supuesto donde una nulidad, si queda relegada a las partes, como sería una nulidad relativa, eso y nada es lo mismo porque el banco no va a anular su propio contrato, ¿cierto? Pero tiene que ser un supuesto de nulidad, y yo creo que por eso es un supuesto de nulidad virtual, que es esa, sí, que digamos siempre, hemos tenido la regla de que la nulidad siempre necesita declaración judicial, y que además, como dice el...